¿Cuál es su opinión, don Hugo, de el presidente Trump, al cual le hizo mención hace rato? ¿Qué opina usted de él? Oiga, mejor no le digo. Oiga, mejor no le digo. Este, no estamos hablando de la plata, estamos hablando de Estados Unidos, pero ¿qué es lo que pasa con el señor Trump? Pues miren, él no entiende, evidentemente no entiende, que si el dólar va a ser la moneda de reserva del mundo. Ese es un dólar irredimible, o sea, no representa nada, es un dígito. Pero ahí se quedó, por razones históricas, ahí está. Si quiere que el mundo use el dólar como su moneda, entonces todos los países del mundo tienen que tener reservas en dólares. Y la única forma de hacerse de reservas es venderle más a Estados Unidos de lo que se le compra, para que quede un déficit de Estados Unidos y le paguen con dólares. Es una ventaja para Estados Unidos conseguir mercancía a cambio de nada, porque el dólar ¿qué es? Es nada, es un dígito. Entonces, ahí está una falla. O sea, el que Estados Unidos está rebelando contra un sistema que le permite acumular la riqueza del mundo a cambio de papeles o dígitos. Bueno, pues eso es un fraude. Claro. Bueno, ahora está destruyendo ese sistema, porque si quiere acabar con los déficits, no va a haber dólares para el resto del mundo, entonces el resto del mundo va a decir, no puedo usar el dólar porque no tengo acceso a dólares para mis reservas, voy a usar otra cosa. Claro. No, está destruyendo el sistema, aunque no lo sepa. Y está peleando con todo el mundo. Ahora, él va y hace las migas, hace amistad con Putin y ahí con el presidente chino, y de abrazo y sonrisa y la fotografía y todo bonito, pero tan pronto como termina eso, pum, a dar golpes. No sé, o no está en control de su administración o qué está pasando, porque le siguen haciendo sanciones. Pues no, que son amigos. Sí. Y Rusia y China juntos, para mí, tienen el futuro. Estados Unidos es una potencia que va en descenso. No, ya no es el poder ómnimo, único, central del mundo que va a mandar en el mundo, que ha sido la ambición de los americanos. Ya no, ya no, se acabó. Entre Rusia y China van a dormir, ellos van a, son el futuro del mundo. Y van a absorber a Europa, yo creo, a la larga. Pues Europa es una península de Eurasia. Y van a, se van a ir con ellos, porque tienen buenas políticas. Otra cosa, Rusia es un país cristiano. Así es. Y eso también es una cosa muy a su favor. Yo he estado en Rusia, di conferencias sobre la plata en Rusia, les dejé un tratado que se tradujo al ruso sobre cómo se monetiza la plata. Así es que soy bien conocido allá. Este, y fue recibido con mucho agrado. Vino una delegación de, de San Petersburgo, de la Academia Presidencial de San Petersburgo, vino una delegación, este, con el rector, de, 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 una, una de las universidades de la Academia Presidencial. Y en la embajada de Rusia, de Rusia, me otorgaron el título de profesor honorario. Así es que ya tengo título como, como, aunque por lo que valga uno ser profesor honorario, pero siquiera es un reconocimiento. Claro, claro. Que aprecio mucho. Yo nunca obtuve un título universitario. Por eso no me contaminé, me quedé sin contaminarme de las falsedades que se enseñan en todas las universidades. Las universidades católicas enseñan doctrinas que nacen de la Revolución Francesa. ¿Cómo le ven? Sí, es una contradicción completa. Una contradicción. Y las públicas, pues con más razón. ¿Por qué? Porque quieren entrenar a los hijos de las familias más pudientes. Pero lo están entrenando en falsedades, que es lo que se acepta hoy en día. Todas las universidades de Estados Unidos enseñan falsedades en el plan económico. En el plan físico, pues tendrán sus enormes avances. Claro. Pero en cuanto a lo que toca al ser humano, están completamente mal. Completamente. ¿Ve usted alguna perspectiva para el nuevo gobierno, donde también pudiera haber un cambio en el sistema educativo de México, donde se pudiera reformar precisamente para reencauzar la educación hacia una... Llevar a los estudiantes, ya sean niños desde la educación básica hasta las universidades, hacia, este, quitarles todas estas... Este cientificismo. Así es. ¿Cree que vaya a haber...? Yo le digo cientificismo, porque se supone que toda la economía es una ciencia. Pura mentira. No, no veo ninguna posibilidad. Porque el secretario de Educación se supone que viene, pues es una persona que comparte sus ideas, ¿no? No, no creo. No creo que haya nadie que comparta mis ideas. Si las comparte yo no sé. Yo no sé quién va a ser el secretario de Educación. ¿Quién va a ser? Es este... Esteban Moctezuma, ¿no? Esteban Moctezuma. Ah, Esteban. Pues sí, don Esteban. Sí, este, es muy buena persona y un excelente hombre, si lo conozco, muy estimable. Pero no, no puede cambiar lo que está establecido. No, este, no lo puede cambiar. No se puede. Está demasiado arraigada la idea de que la ciencia puede mejorar y aliviar el sufrimiento humano. La iglesia, y yo no soy católico, ¿no? La iglesia estaba en lo correcto. La iglesia dijo desde su fundación, desde su establecimiento, como la religión oficial del imperio romano, hasta mil quinientos y tantos, estableció que la condición de la humanidad dentro de la creación es inalterable. O sea, este mundo es un viacrucis, este mundo es de sufrimiento. Algunos les va muy bien, otros les va muy mal. La esperanza de la humanidad está en el más allá, en la vida después de la muerte, cuando los que se han portado bien tendrán su premio en el cielo. Eso fue lo que enseñó la iglesia. Y gracias a esa esperanza se construyeron las gigantescas catedrales, que es una cosa verdaderamente asombrosa. Cómo se hicieron esas, con qué armas. No había ni siquiera el uso todavía del sistema numérico arábigo, se usaba el sistema romano de números para hacer los cálculos para todo lo que es increíble. Pero esa fue la doctrina de la iglesia. La condición de la humanidad dentro de la creación es inalterable. No se puede tener el cielo sobre la tierra. No se puede crear una sociedad donde todos sean felices y se elimine el sufrimiento. El sufrimiento es inherente en la vida humana. Eso no lo quiere aceptar ningún gobierno hoy en día. Ni uno solo. Y además esa ahorita sería políticamente incorrecto además porque la... ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces yo estoy bien fregado y no vas a hacer nada por mí. Yo no voto por ti. Claro. Sí, sí, sí. Entonces pues no hay más remedio que imprimir y pasar billetes y repartir y repartir. Y cuando alguien está gritando demasiado, sobornarlo y darle más billetes a él para que se calle. Tranquilo. ¿Qué diferencia hay, don Hugo, entre este proyecto de usar la moneda en plata con que se fuera, se usara como reserva? Bueno, de hecho durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial y posterior el sistema de Bretton Woods se basó en tener reservas, las monedas incluyendo el dólar, reservas en oro de lo que imprimían. Es decir, por cada dólar que se imprimía tenía que estar respaldado. Sí, sí, hicieron eso. ¿Estamos hablando del oro o de la plata? No, en ese momento fue del oro. Era la manera que tenían ellos como reserva. Pero, ¿qué diferencia hay entre acuñar y usarla como el proyecto suyo o que se utilizara la plata como reserva aunque el papel siguiera siendo papel? No, eso de usar reservas de oro o de plata es inútil porque lo que precisa, lo que es indispensable es apaciguar a los grupos políticos que claman que quieren algún beneficio. Y entonces hay que imprimir dinero. ¿De qué sirven las reservas? Y hay que imprimir dinero para satisfacer a los... y mantener la paz social mediante repartir papel, 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 papel. Bueno, la idea es... Las reservas vienen... y no tienen... carecen de importancia. Los países, algunos están comprando porque ven que va a venir un fin a ese sistema. Rusia y China están acumulando... China ha de tener enorme cantidad de oro, muchísimo más de lo que dicen. Yo creo que también es cierto de Rusia. La India tiene una cantidad inmensa de oro, inmensa, pero no está registrada porque durante cientos y cientos de años los hindúes han acumulado el oro. Le tienen una gran estimación y pasa de generación en generación el oro y se van incrementando. En las bodas se ven eso. Donde sale a la vista la riqueza que hay entre cierta clase superior de la gente. Hay enorme, enorme riqueza ahí. Así es que yo creo que sí va a venir un cambio. Pero pues quién sabe si va a requerir primero... No sé cuándo o cuándo va a suceder. No sé. No sé cuándo se va a declarar esa. Parece que Rusia y China están demorando, demorando. Están poniendo las bases poco a poco para que se pueda volver al oro. Parece ser. Pero todavía se ve muy lejano. Yo lo veo muy lejano todavía. Sí, ellos están... En base a este grupo que formaron de los BRICS, están queriendo precisamente protegerse. Y... Pero eso es... Lo que le quiero plantear a ustedes y a los que puedan tener la paciencia de ver, estarme escuchando. Es que las poblaciones del mundo no toleran, no toleran el sufrimiento. Y la buena moneda premia a ciertas personas por su trabajo. Y a otros que no encuentran trabajo, que no tienen habilidad, que por alguna razón se quedan fuera. Pues son muchos. Ese es el sufrimiento inevitable. Y no lo soporta ningún sistema social. No soportan. No soportan la buena moneda. Porque hay la idea de que todo el mundo tiene que estar bien. Pues no es posible. Claro. No es posible. Y entonces tenemos la mentira. El dinero falso. Para apaciguar. Pero eso es nada más perder el tiempo. O, ¿cómo se dice? Pasar el problema más adelante. Claro. Así que yo no espero nada bueno de parte de Andrés Manuel López Obrador que cambie la trayectoria. Que va a eliminar la corrupción. Cuénteme otra, por favor. Claro, claro. Eso es un chiste. Así es. Que va a reducir el, que no va a, va a nivelar el gasto. Pues sí, haciendo ferrocarriles, este, y grandes obras. No, 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 tampoco es lo mismo. Va a ser lo mismo. Discúlpeme, don Andrés, pero lo único que podía usted hacer bueno es darnos una moneda de plata. Con eso va usted a tener, puede usted cometer todos los errores. Pues nos lleva usted a 35 mil o nos lleva usted a 50 mil pesos por dólar. No importa. Todo lo que usted haga se le va a perdonar. Pero denos plata. Claro. Ese es un primer paso. Claro, claro. De hecho, usted que tiene, bueno, toda una historia dentro del mundo de las empresas, su padre, no hubieran podido seguramente prosperar si no hubieran tenido la certeza de una moneda estable, ¿no? Hubo mayor estabilidad. Tuvimos unos buenos presidentes, este, tuvimos estabilidad. Un periodo de estabilidad que estuvimos a 12.50 porque tuvimos buenos presidentes. Don, 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 el señor, este, Gustavo Díaz Ordaz, un gran hombre, un gran, feo como él solo, pero buen hombre y de muchos, como decimos aquí, tompiates. Entonces, porque cuando vino esa tragedia de Tlatelolco, aunque él no tuvo la culpa, él dijo, yo tuve la culpa. Asumió la responsabilidad. Es la única vez que me, bueno, mostrar esa hombría. Claro, claro, claro. Fue algo admirable y le costó desprestigio y salir apestado como presidente. Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha. Este año se cumplen 50 años de ese acontecimiento terrible. Este año 2018. 68. Ah, ¿y la izquierda? La izquierda va a hacer su danza. Así es. Porque la izquierda nunca olvida. Claro, claro. Nunca olvida. Así es. Ni perdón. Ahí están todavía las madres en Argentina, ¿no? Están todavía ahí chillando. Exactamente, así es. Y no hay un presidente que se opuso y mató a algunos comunistas y no está en la cárcel. Ajá, así es. ¿No? Así es. Eso fue un golpe de Estado, me imagino que... ¿Cuál? El del 68, fue una intervención norteamericana. Yo no sé, yo no soy, yo no sé, no me he adentrado mucho en eso, pero sé que el presidente, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en esos días llamó a su despacho presidencial, al embajador americano, y le dijo, yo sé que ustedes están interviniendo en estos problemas y si no dejan de hacerlo, voy a pedir que se retire usted. Sí, sabía. Sabía mucho más de lo que se nos ha dicho al público. Así es, claro. Así es que, pues, Estados Unidos es un país curioso, en el sentido de que se sienten que son los amos de toda América Latina. Entonces ellos sienten que todo el hemisferio les pertenece. Claro, así es. Ay, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? O sea, Francia no pretende que Alemania sea como parte de Francia, Gran Bretaña no pretende que Francia sea parte de Gran Bretaña, Italia tampoco, todos se respetan unos a otros, tienen sus diferencias, pero no hay una idea. Desde que hubo la Segunda Guerra Mundial, pues yo no sé, ¿cuál era el objetivo de Adolfo Hitler? No era convertir a Francia en una subsidiaria de Alemania, sino evitar que se le atacara a su régimen. Yo no sé, siento que es distinto la relación entre los países de Europa que la relación americana con México. Es una relación México y el resto de América Latina. Piensan que es su territorio. Tiene que ver con una cuestión de la fundación de Estados Unidos como un nuevo imperio, porque al final de cuentas venía como una extensión del imperio británico y adoptó, es una pregunta, ¿adoptó los vicios del imperio británico y por eso Estados Unidos tiene esa pretensión imperial? Bueno, también tiene la, acuérdense la influencia de la Revolución Francesa. Un lema de Estados Unidos que aparece en su moneda es Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. O sea, se sienten como un mesías, ¿no? Un nuevo orden de los siglos lo va a imponer Estados Unidos, Dios mío. Usted lo conoce muy bien, porque además vivió en Estados Unidos, ahí se educó al principio, en su infancia. Está esa idea del destino manifiesto, que usted lo ha de conocer muy bien. ¿Qué es eso, precisamente, decir que Estados Unidos fueron una creación divina, entre comillas, que...? Yo creo que es una creación, no divina, es satánica. Pues sí, seguramente. Porque esta rebelión contra la naturaleza, pues es una rebelión espiritual. Claro. O sea, no es el orden impuesto por Dios que esta vida es un viacrucis porque así lo dispuso el Creador. No. Es Lucifer que pretende rehacer el mundo. Lucifer, es luciferiano. Y los mazones no reconocen eso. Dicen, dicen, el arquitecto del mundo. Pues, ¿cuál es el arquitecto del mundo? Es Lucifer. Claro. No es un dios espiritual, creador del universo, que está más allá de nuestra posibilidad de concebir. No, es Lucifer. En ese sentido, este proyecto que conocemos como Nuevo Orden Mundial, que obedece a esto precisamente, tiene esa misma inspiración diabólica, me imagino, no sé usted qué piense. Dígame eso. Del Nuevo Orden Mundial, el proyecto del Nuevo Orden Mundial, que es esta idea de que Estados Unidos se va a imponer... Pues sí, es luciferiano. Claro. Sí. Ahora, una pregunta específica sobre el Internet, ya que hemos hablado de temas, digamos, prohibidos, o que no son políticamente correctos. El Internet ha sido un medio a través del cual se han podido transmitir mucha de esta información de la que hemos hablado hoy, que no están en los grandes medios, porque no es conveniente que se sepa, pero el Internet ha sido el medio libre a través del cual esta información se ha circulado mucho. ¿Usted cree que llegue a haber algún momento en el que el Internet se empiece a censurar o se empiece a... los gobiernos empiecen a limitar esta libertad para que estas ideas no circulen? Pues por lo que leo en el que está pasando en Estados Unidos con un individuo que se llama Alex Jones, que es bastante escandaloso, pero lo están queriendo boicotear y que ya no tenga acceso, que ya el público no pueda ver su programa. Esa es una evidencia de que los que mandan el poder político no quiere adversarios, no quiere crítica. Situación débil, ¿verdad? Porque la situación es débil, todos estamos viviendo en un mundo débil porque no hay moneda real, no hay una verdadera cohesión social. La moneda mala diluye la cohesión social. La moneda buena... Aglutina. Sí, trae cohesión y yo creo que los gobiernos sí quieren controlar la internet, sí quieren y creo que sí, sí lo pueden hacer. Es demasiado, es demasiado vulnerable. Pero no lo ve que sea así algo que vaya a suceder en el corto plazo. Pues no, pero corto plazo no quiere decir nada porque si se empieza con una cosa poco a poco finalmente sí triunfa. Está difícil porque... Pero ese no es mi tema. Ese no es mi tema. Y finalmente, Don Hugo, para usted como empresario también yo sé que pues la parte social ha sido una de sus preocupaciones, ¿no? Y la cultura también. usted tengo entendido que ha hecho proyectos para promover la cultura. Usted además es un apasionado de la historia y de la cultura mexicana. Usted vivió en Estados Unidos y en algunos años de su infancia, pero conoció la cultura ya y se enamoró plenamente. ¿Usted tuvo la oportunidad de nacionalizarse y decidió renunciar a la ciudadanía norteamericana? A los 18 años renuncié a mi ciudadanía americana. 18 años. Y qué bueno que lo hice. y tuve una casa en Texas desde como 1982 a 2005. Mi esposa y yo tuvimos esa casa, mi esposa pasó un buen tiempo allá y aprendió mucho de jardinería que es su pasión y hizo muchas buenas amistades pero en 2005 decidimos ya viejos venirnos a México para estar cerca de nuestra familia porque allá nunca íbamos a estar cerca de nuestra familia y la vejez debió recogerse para estar con los hijos y los nietos. Entonces desde esa fecha estamos en México y yo no he vuelto a pisar territorio americano ni pienso hacerlo ¿Usted siempre se ha sentido mexicano 100%? Bueno, sí de joven de joven le diré que no tanto de joven yo principalmente escribía cosas en inglés hasta que un día dije ¿Por qué estoy escribiendo en inglés? Yo soy mexicano no soy americano ya desde esa fecha empecé a escribir en español exclusivamente también puedo escribir en inglés claro claro pero no necesariamente automáticamente empiezo a escribir en inglés cosas ¿no? este pero sí tuve esa doble nacionalidad un tiempo y aprendí muchas cosas este allá estuve cuando en un buen momento de Estados Unidos de la posguerra cuando bueno Estados Unidos era lo máximo era lo máximo Estados Unidos para un chico de 15 años estar en Estados Unidos en la escuela Estados Unidos era lo máximo y me vine de Estados Unidos ya a los 18 años y empecé a ver que las cosas de otra manera claro estuve en Monterrey en el TEC allá conocí a mi esposa gracias a Dios este y entonces empecé a descubrir la historia de México como mi mamá era americana y mi padre mexicano no le interesaba la historia él le interesaba el negocio entonces la tuve que descubrir yo solo entonces ha cambiado mi opinión de de ser este gringo a ser mexicano y reconocer los valores de México los valores de México católico y su 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 padecimiento por la intervención imperialista de Estados Unidos si me he dado cuenta es que ya soy otra persona claro 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 quiero mostrarle un grabado es un grabado de Durero ajá aquí está fechado es como de 1500 y algo yo creo 1500 en alguna parte tiene su firma yo no la veo pero es que yo le vi es de 1519 soy la única persona en el mundo que ha interpretado correctamente yo sé correctamente el significado de este grabado hay habido todos los conocedores de los grabados que son doctores con grandes títulos y este es un grabado de Durero este es un grabado de Durero estoy aficionado a Alberto Durero es un original de muy excelente calidad de una de las grandes obras de Durero que son cuatro esta es una de las cuatro máximas obras de Durero y aquí está la fecha por aquí por aquí 1514 o sea cinco años antes de la llegada de los españoles a la costa de Veracruz con Hernán Cortés que llegó en 1519 esta obra maravillosa es verdaderamente una maravilla y nadie ha podido interpretar las personas más doctas y los grandes expertos en arte pues se han hecho cruces dan toda clase de distintas interpretaciones yo creo que yo tengo la interpretación correcta a ver ¿sabe usted cuál es? a ver este es nada menos que Lucifer es el ángel caído expulsado del cielo rodeado de todos los símbolos del mundo material el tiempo el número el peso la cantidad las distintas este oficios están aquí los símbolos de los distintos oficios de gente que opera en el mundo material está un perro simbolizando la degradación la degradación del pecado la caída la caída el perro como compañero de un hombre caído de la gracia ¿verdad? o del ángel caído de la gracia es su compañero es un perro una bestia a los ojos de esa gente así es un animal no limpio sí un animal y aquí dice el título melencolia uno ¿qué quiere decir eso? es el nacimiento de la tristeza porque es el pecado original de Lucifer que se reveló contra Dios el origen de el pecado es el primer pecado ¿no? por eso es triste y este está viendo la estrella yo creo que significa esperanza de arrepentimiento yo esa es mi interpretación bueno en fin soy el único que ha dado esta interpretación a este grabado que ha sido un misterio para todo mundo qué fascinante interpretación y estos clavos bueno pueden ser los no sé si sean los que representen los son los clavos del carpintero ¿verdad? aquí está un serrucho este este ¿cómo se llama? lo que se usa para la esfera el espacio este el fuego la escalera todos son símbolos del mundo material qué fascinante interpretación esa es mi interpretación de esta ¿y lo lo dedujo por observación? no más bien y meditación pensando esto es evidentemente este no tiene cara de contento no 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 está contento y además es Lucifer que está planeando su venganza y aquí está otro ángel caído ¿no? porque este es otro ángel el querubín ese no lo he podido interpretar pero este es el gran arquitecto del universo porque además tiene el compás ¿no? sí es obra del es el arquitecto con su compás el gran arquitecto del mundo con el número este también da un número misterioso creo que da 1514 la misma fecha en que se hizo no sé el sonido la campana porque además el hecho de que no es un ángel de Dios no es que no tiene una aureola que representa la no 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 es un hombre santo es ha caído en la desgracia está castigado sí y está aquí meditando su venganza y de hecho el ángel este ángel pequeño está volteando a verlo como con pues quién sabe si como con no sé este no sé qué está haciendo que está apuntando está escribiendo evidentemente este a una rueda de molino bueno qué fascinante don Hugo pues don Hugo ha sido un privilegio tenerlo en las en esta pero me despido de ustedes agradeciéndole la atención y que me haya dado usted este tiempo para dirigirme a su auditorio en Argentina y que Dios los bendiga a toda Argentina muchas gracias y que que nazca también allá el 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 aprecio de la plata que yo creo que si México da el primer paso América Latina sigue podría ser ¿no? el el la locomotora México es su vocación o sea nuestro AMLO se vuelve un personaje de importancia mundial mundial y esa si podría ser la verdadera cuarta transformación esa sí muchas gracias señor un placer muchas gracias muchas gracias gracias por su atención